¿Qué es la idea de arte conceptual desde el materialismo filosófico? que sostienen el sintagma arte conceptual, que es propiamente una construcción nematológica en la línea del idealismo absoluto de Fichte y de Hegel, aunque también incorpora componentes solipsistas y mentalistas, componentes, por otro lado, que hay que reconocer que generalmente no están incorporados en la tradición filosófica, es decir, dentro de los grandes sistemas de la tradición filosófica, casi nadie se ha atrevido a sostener las posiciones límite del solipsismo, cosa que sí ocurre dentro del ámbito de las artes plásticas. Pero sería un error considerar que todo el arte conceptual se reduce a estas posiciones solipsistas y mentalistas. Junto al modelo tautológico aparecen otras propuestas que ya no son anti-objeto, anti-referencial físico, aunque como veremos ofrecen otros problemas. También sostendré que hay que eliminar la subjetividad como forma de entendimiento y resituarla en el orden ontológico correcto, es decir, sin sustantificarlo, sin reducir la realidad a dicho género, como si la mente, la mente del artista, fuese el eje de la realidad. Y de momento esto es todo, nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!